El próximo día 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es una fecha muy apropiada para que todos, administraciones y ciudadanos, recordemos esa implicación en la lucha por eliminar las barreras. Porque no olvidemos que no hay personas con discapacidad, sino que todos somos personas con capacidades diferentes. Día Internacional de las Personas 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 Día Internacional de las Personas